El pasado fin de semana se llevó a efecto la conmemoración del inicio de la segunda semana nacional de vacunación en el municipio de Centla, en donde se pretenden vacunar a más de 10.000 niños en todo lo que es la municipalidad contra el sarampión y también aplicar vacunas antitetánicas, entre otras. Así lo notificó el jefe de la jurisdicción sanitaria en esta localidad, Ernesto Hernández. Así es, hoy es una acción muy importante para la salud de Centla y principalmente del estado, seguimos con la erradicación de la polio, la aplicación de la vacuna Sabin, que en esta segunda semana nacional de salud se van a hacer acciones muy importantes, vacunar a 10.343 niños menores de 5 años, se dice fácil, pero en una geografía tan importante de Centla, pues es un poco complejo, pero vamos a lograr la meta. Se van a hacer otras acciones, iniciar y a completar esquemas de vacunación, se va a aplicar triple viral, se va a aplicar BCG, se va a aplicar la pentavalente, se van a aplicar TD en niñas de 12 años y más, se va a aplicar vitamina A, se va a dar vida a suero oral, se va a informar a madres sobre enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y algo muy importante es que en esta semana vamos a trabajar con las afiliaciones y reafiliaciones al sistema de protección social en salud, más conocido como seguro popular. Muy bien, en ese sentido, ¿cuál es la meta, doctor? De reafiliación al seguro popular tenemos una meta muy importante, por eso aquí exhorto a toda la ciudadanía del municipio de Centla para que acuda a los módulos que tenemos permanente en el hospital comunitario de Centla, así como el de CESA de Villa Vicente Guerrero, que son 10.000 familias y tenemos solamente hasta el mes de septiembre para reafiliación. Familia que no se cumple en ese mes, prácticamente será cerrada el padrón y sería hasta el próximo año si es que se abre. De lo que es la vacunación, ¿cuántos niños se pretenden vacunar? 10.343 en Sabin y ahí esporádico, por ejemplo, 300 se van a vacunar de DPT, de SR, vacunación de general, ahí varía el número, pero estamos oscilando entre las 500 dosis a 1.000 dosis por cada una de las otras vacunas. ¿El llamado cuál sería ahorita a las mamás, a los padres de familia para aprovechar estas vacunas? Bueno, dos cosas muy importantes, que lleven a sus niños a los centros de salud a vacunar hoy y durante la Semana Nacional de Salud y la otra es que aprovechen para llevar su documentación para la afiliación y reafiliación al sistema de protección en salud, ya que tenemos fecha y eso lo marca la federación y si esa fecha no se cumple, persona que quiera afiliarse después ya no va a poder, porque es un padrón que se maneja todo ahorita vía internet, como ustedes saben, y se cierran las páginas. El evento se llevó a efecto en las inmediaciones del Hospital Ulises García de Frontera y cabe mencionar que a este evento también acudió la presidenta del DIP, Centla Beatriz de Ávila de Reyes, en representación también de su esposo, el presidente municipal Aquiles Reyes Quiroz, junto con autoridades médicas. En este aspecto, la titular del DIP, Centla, comentó que era muy importante este tipo de campañas que realiza el sector salud a favor de las féminas y de los niños, por eso comentó que era muy importante como mamás, padres de familia, poder llevar a los niños en esta semana de salud a que reciban sus vacunas para así tener una niñez sana. Pendiente también de cuando estén las semanas de vacunación, de estar al pie del cañón con sus bebés, porque finalmente el beneficio es para ellos y para ustedes, para una tranquilidad para ustedes. Pues muchísimas gracias y les exhorto a que los cuiden, los vacunen, los quieran y los afilien.